Ese bus no puede salir, señor, no está en condiciones de salir. Los asientos todos están malogrados en su generalidad. En un principio, este funcionario del ATT indicó que el bus no salía, pero esta sanción no se cumplió, porque 10 minutos más tarde, la empresa Santiago aceleró la salida del bus, que presentaba muchos problemas. Entonces, ¿sí salió al final? Sí, salió, salió, salió. ¿A qué hora salió? En total, a las 16.30. La flota Santiago sí salió. Bueno, pese a que el personal del ATT suspendió esta salida. Ese bus no puede salir, señor, no está en condiciones de salir. La flota, la expreso Santiago, se le ha permitido la salida, cambiando a todos los pasajeros que ocupaban asientos dañados. Al final, solo encontramos contradicciones en las declaraciones de este representante del ATT, quien supuestamente tendría que velar por los derechos de los viajeros. ¿Cuál es la función específica de ustedes acá, por favor? Defensor al usuario. Hay autoridad ATT, no sé qué cosas, de qué ganarán, no sé siquiera, no controla nada. La vez pasada, viendo alambre, nos viajamos en un bus de acá y no dijeron nada. Igual lo venden, en el bus normal venden como semicama y no hay quien controle eso. No hay quien controle. Buscando respuestas de quién se hace cargo de la atención al cliente y en defender los derechos del pasajero, llegamos hasta esta oficina, la cual nos dicen que le pertenece a Odeco, pero al interior no vemos nada. Está totalmente vacía y si uno quiere entrar, tampoco puede porque no está habilitada.